Hola, bienvenido, segundo día de noticias, los hechos más importantes en el siguiente avance informativo. Cinco millones de pesos es el ofrecimiento de la administración municipal al ciudadano que entrega información precisa para hallar a Mayerly Suárez. Los familiares hace once días desconocen su paradero. Se apropió y se aprobó una partida por valor de hasta cinco millones de pesos para quien dé informe del paradero de esta niña o nos dé información que nos conduzca al paradero de esta niña para entregarla nuevamente al seno de su familia. Policía capturó a presunto homicida de un soldado profesional. El hecho se registró el juevesanto cerca de la terminal de transportes. Al parecer el sujeto le disparó al encontrar resistencia de la víctima queriendo impedir el robo de su celular. Alcalde explica el concepto pedagógico de la ciudad de la educativa a implementar en la zona montañosa. Socialización se hizo ante los representantes campesinos en la segunda asamblea ordinaria del Consejo de Desarrollo Rural en La María. Algo que fue en el programa de gobierno, que en el plan de desarrollo que lo estamos ejecutando y ya las comunidades rurales urbanas le están pidiendo al alcalde y al consejo su ciudadela. Existe una nueva metodología para contrarrestar el riesgo por inundaciones. Es el tema que desarrollará el profesor Óscar Amaya Montoya en Ciudad Verde. Una interesante metodología se está realizando o trabajando en Colombia para mejorar el tema de la gestión del riesgo en el país. Cada año vemos en temporada invernal como cantidades de lugares del país se ven inundados. El problema de todo esto es que aparte de los estudios que se deben hacer en el campo, también se necesita cultura o decisión política. No se muevan en segundos el desarrollo de estas y otras noticias. Ya regresamos. Transporte Transporte Sí, claro, no es que voy tarde para la universidad. ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Sabes quién te va a llevar? ¿Qué pasa? ¿No es que él me va a llevar a la universidad? ¿Algún problema? Claro, en caso de un accidente no hay quien responda por tu integridad personal, los perjuicios morales y materiales. Por eso, no hagas uso del transporte ilegal, utiliza el transporte público legal. Una campaña de la Secretaría de Tránsito y Transporte, Fernando Núñez Viveros, John Harold Suárez Vargas, alcalde. Buga para vivir mejor. Busca soluciones prácticas y fáciles para optimizar los espacios de tu hogar, lo que verás hoy te va a encantar. Es la estantería auxiliar con ruedas de regiplas, fácil de armar y desarmar. Más tres recipientes de extra por solo $134.900 más costos de envío. Ingresa ya a sira.com.co o llama a nuestras líneas que aparecen en pantalla. En Sira, si lo deseas, lo logras. Los familiares consternados aseguran que hubo negligencia médica, pues el estado de salud antes de la cirugía era excelente, aseguró el tío de la víctima al noticiero. El video fue captado horas antes de la intervención quirúrgica. Se observa a Juan Sebastián Mercado cantando rondas infantiles, mientras su tío graba y lo anima para que cantara un poco más fuerte. De la felicidad al llanto pasó la familia Mercado. Nunca se imaginaron retirar al niño del hospital donde intentaron salvarle la vida en un carro fúnebre. No entiendo por qué en la clínica Guadalajara llega un niño por una circuncisión y que hay que remitirlo a la ciudad de Cali. Se les complicó, no sé si fue por la anestesia, estoy esperando resultados de esos exámenes, que el niño el ritmo cardíaco le disminuía y le aumentaba constantemente. Condición de Juan Sebastián era crítica. El niño lo sacaron de la clínica Guadalajara de Buga para llevárselo, pues, remitido hacia la ciudad de Cali y arrimaron ahí al hospital que vemos al fondo, al hospital San José, por un equipo respiratorio que la clínica no tenía. Arrimaron allí y un pediatra les dijo que por favor bajaran al niño para practicarle un examen. Treinta minutos después de haber ingresado al hospital San José falleció. Familiares no descartan negligencia médica en el caso de Juan Sebastián. Un niño que apenas el 22 de este mes iba a cumplir cuatro añitos, lo meten a una sala donde tienen que hacerle una anestesia local y lo anestesian todo el cuerpo, que es lo que tenemos entendido hasta ahora. Con nostalgia, Daniel recordó la última exigencia de Juan Sebastián. Lo más triste era que me pidió una camiseta de la Selección Colombia que le comprara para ver el partido mañana y con esa camiseta lo tuve que enterrar hoy. La familia espera los resultados de medicina legal para interponer acciones legales contra la clínica donde fue intervenido el menor. Frente a este caso, se pronunció en las últimas horas el secretario de Salud Municipal, Fernando León López Toro, dijo que las instituciones donde se atendió al menor ya se inició una investigación interna. Análisis de los resultados serán evaluados en un comité epidemiológico municipal para establecer qué pudo haber causado la muerte del niño Juan Esteban Mercado. Bueno, primero señalar, pues obviamente que estamos consternados por el caso del niño que se presentó, a pesar de que no es de nuestra comunidad, lamentamos mucho el hecho porque es un niño de Sevilla Valle, pero que obviamente lo atendimos en nuestro municipio y estamos esperando obviamente que tanto la IPS que lo atendieron en su momento como las EPS hagan su respectivo estudio y análisis para nosotros ya podernos sentar como Secretaría de Salud Municipal y determinar qué fue lo que sucedió allí en el caso del niño, si el tema fue por prestación de servicio, si el niño tenía alguna patología base, que nos determine realmente qué fue lo que sucedió, o si en el momento, al momento de hacer más bien el proceso quirúrgico, el tema de anestesia no fue el indicado. Todos esos casos serán resueltos, pues obviamente cuando nos sentemos con cada uno de los actores del sistema que intervinieron en el momento, en la atención del niño. 11 días completa Mayerly Suárez desaparecida, mientras tanto la Administración Municipal colocó a disposición 5 millones de pesos de recompensa a la persona que entregue información precisa de dónde se encuentra la menor. Las alertas a nivel nacional ya se prendieron. Decirle a la familia de esta niña Mayerly que todas las autoridades estamos pendientes por órdenes del alcalde de licenciado de Manuel Suárez y que no escatimamos esfuerzos hasta dar con el paradero de esta niña. 11 días después de que la menor acompañara a una prima a tomar un vehículo de servicio público, se desconoce por completo su paradero. Nosotros no estamos escatimando esfuerzos, no desechamos ninguna información y todas las autoridades estamos en alerta máxima para seguir. Cualquier situación que nos informen para llegar al esclarecimiento de este hecho. Nosotros ya tenemos varias informaciones, no las estamos desechando. Obviamente no las puedo decir porque esto podría torpedear las investigaciones. Pero entonces nosotros, vuelvo y le repito, todo lo que nos están diciendo lo estamos evaluando. Aquí han habido hasta chamanes, les cuento. Los chamanes de UGA todos están pasando la información y a diario nosotros la estamos sirviendo, la estamos evaluando. Pero la idea es que nosotros no desechamos ninguna hipótesis. Después de un Consejo de Seguridad, la Administración Municipal colocó a disposición una millonaria recompensa a la persona que entrega información precisa del lugar donde se encuentra Mayerli Suárez. Se apropió y se aprobó una partida por valor de hasta 5 millones de pesos para quien dé informes del paradero de esta niña o nos dé información que nos conduzca al paradero de esta niña para entregarla nuevamente al seno de su familia. La menor vestía pantalón corto, short y en azul, blusa de color negra y sandalias color negras y moradas. Quien la reconozca y si la ha visto, informar de inmediato al 237-1930 del CTI de la Fiscalía o al 123 de la Policía Nacional. Gracias por permanecer en la sintonía. El alcalde municipal, John Harold Suárez Vargas, aprovechó la segunda asamblea ordinaria del Consejo de Desarrollo Rural para explicar el nuevo modelo pedagógico e implementar en las ciudadelas educativas rurales. Alumnos de diferentes instituciones educativas rurales se congregaron en La María para solicitarle al señor alcalde, John Harold Suárez Vargas, haga una buena distribución de los cinco ciudadelas educativas a implementar en el 2015. En medio de toda la disertación me da alegría, de las pancartas y todo. Los niños de Alaska, La Habana, La Magdalena, La María, La Primavera, todos quieren Ciudadela. Algo que fue en el programa de gobierno, que en el plan de desarrollo, que lo estamos ejecutando y ya las comunidades rurales y urbanas le están pidiendo al alcalde y al consejo su ciudadela. Esto es lo que queríamos y lo estamos logrando. Ahora, poner bien a funcionar la parte didáctica y pedagógica para que sea una realidad que beneficie las condiciones y la calidad de la educación en Guadalajara de Buga. Concejales que aprobaron facultades al alcalde para adquirir un lote no superior a los 440 millones de pesos sustentaron la importancia del proyecto ante las comunidades campesinas. Para que el proceso sea transparente, un estudio técnico le permitirá a la administración municipal definir en qué lugar es viable o no desarrollar la iniciativa. Quedando pendiente un estudio serio, un estudio responsable, para que se determine con exactitud dónde sería esta primera puesta en marcha de la Ciudadela Educativa Rural. La Ciudadela, bienvenidas. ¿Y dónde deben de llegar? Yo creo que va a arrojarle un estudio técnico. ¿Qué es lo que le hemos pedido al alcalde? Un estudio técnico que diga si va en Monterrey, va en La María, va en El Placer, va en La Habana. Aunque no se define el sitio para desarrollar la primera Ciudadela Educativa Rural, docentes aplaudieron la propuesta. Para mí es halagador que dice que además de la Ciudadela de Elite y la Ciudadela del Colegio Académico, hay tres ciudadelas más sin nombre, La María, Chambimbal, San Antonio, que es la Tunerrique, Tascón, Rural. Y la Maddalena, pues me siento muy contento, pues lógico, porque uno como rector que está jalonando un proceso, pues, ¿cómo uno va a sentirse feliz? Yo me siento muy feliz con ese pronunciamiento del señor alcalde. En los próximos días se contratará una consultoría para que a través de un estudio defina dónde se debe desarrollar la propuesta para tranquilidad de la comunidad rural. El Ministerio del Interior anunció una partida económica significativa para modernizar la línea de emergencias 1-2-3 en Buga. Las mejoras permitirán la unificación de todos los números de seguridad y emergencias, integrando una sola plataforma tecnológica para la recepción de las llamadas y el despacho de los recursos por parte de los cuerpos de socorro y fuerza pública, como el Ejército y la Policía, de manera eficaz y rápida. La noticia fue confirmada por el alcalde John Harold Suárez Vargas. Ese anuncio es una realidad, el 1-2-3, esa es la parte tecnológica, las llamadas, de poder monitorear, de poder ser precisa, de poder medir cuántos minutos de reacción tiene la policía a la hora de una llamada, cuánto se demora en contestar, cuánto se demora el servicio del cuadrante, las cámaras de seguridad y todo el tema de seguridad de Buga, pienso que va a fortalecer y Buga está quedando con un cuerpo automotor, una parte logística, tecnológica de primer nivel. Existe una nueva metodología para contrarrestar el riesgo por inundaciones, es el tema que desarrollará el profesor Amaya en Ciudad Verde. El siguiente es un aporte de la Casa de la Ciencia. Si eres un estudiante interesado por el mundo de las ciencias y deseas investigar con precaución sobre la manera de obtener fuego a nivel experimental o la forma de desprender el hidrógeno en una sustancia por medio de una reacción química, conocer los fenómenos de la presión atmosférica, el estudio de la intensidad del sonido con ayuda del diapasón, también observar los microorganismos por medio del microscopio, estudiar los astros con ayuda del telescopio y 120 prácticas más, solicítale a tu profesor que te lleve a la Casa de la Ciencia. Cinco reconocimientos recibidos a nivel nacional y un trabajo social con niños y jóvenes de la ciudad respaldan nuestra labor. Casa de la Ciencia, estamos ubicados en la calle 10, número 346, teléfono 236-3407, correo electrónico, casadelaciencia, arroba hotmail.com. Una interesante metodología se está realizando o trabajando en Colombia para mejorar el tema de la gestión del riesgo en el país. Cada año vemos en temporada invernal como cantidades de lugares del país se ven inundados. El problema de todo esto es que aparte de los estudios que se deben hacer en el campo, también se necesita cultura o decisión política. Una sofisticada metodología le permitirá al país prepararse mejor antes del bordamiento de los ríos, lagos, ciénagas. Gracias al trabajo científico desarrollado por expertos de la Universidad Nacional y el IDEAM, en principio beneficiará a 10 municipios, pero podrá ser usada en todo el territorio. Un paso vital para mejorar la gestión del riesgo en Colombia. En cada temporada invernal, las inundaciones protagonizan los titulares de los medios de comunicación y las regiones afectadas casi siempre son las mismas. Entonces, si se sabe dónde ocurren las tragedias, ¿por qué no se toman medidas? Una de las causas es la falta de información científica consolidada, pero la otra es falta de voluntad política. Con información topográfica y la información satelital, se está realizando este estudio entre el IDEAM y la Universidad Nacional con sede en Medellín. Con información topográfica detallada, imágenes de satélite y trabajo de campo, entre otras herramientas, los expertos precisaron cómo se inundarían determinadas áreas con base en las escalas de nivel nacional y local, en 10 municipios pilotos. Las herramientas permiten un acercamiento del territorio a escalas de 1.500.000, 1.100.000 y las segundas a escalas de 1.2000 y 1.5000. Esto indica que por cada centímetro a escala hay un número de centímetros reales, que es la cifra de la derecha. En principio, tomaron 10 casos representativos que sirven de modelo para que los demás municipios del país construyan mapas que precisen dónde habrá inundaciones, con qué velocidad llegará el agua y la profundidad de alcanzarla, entre otros aspectos. La importancia de este estudio es que le permitirá a los alcaldes mejorar o estudiar mejor el territorio. Y de la misma manera, evitar que se realicen asentamientos urbanos en zonas de inundaciones. Los municipios pilotos fueron elegidos por disponer de información sistematizada sobre aluviones previos, imágenes satelitales y estaciones de medición. De estos cinco sirvieron como una guía para construir modelos de inundaciones lentas. Puerto Boyacá, Plato Magdalena, Omil Córdoba, La Victoria Valle y La Virginia Rizaralda. Y los otros cinco para inundaciones súbitas. Pitalito Huila, Girón Santander, Paipa Boyacá, Fundación Magdalena y Tuluá Valle. Los mapas les permitirán a las municipalidades ordenar mejor el territorio, evitar asentamientos humanos en zonas amenazadas por crecidas y planear la construcción de equipamientos u obras que sean resistentes y estén en sitios seguros. La Policía Nacional propinó un duro golpe a la estructura criminal de los rastrojos que delinquen en los departamentos de Quindío y Valle, capturando a tres de sus cabecillas. Las capturas se produjeron en el barrio Bellorizonte de Tuluá. Un sigiloso trabajo de inteligencia le permitió a la policía cerrarle el cerco a alias Caregallo, Carevieja y El Flaco, cabecillas de la banda delincuencial de los rastrojos con presencia en los departamentos de Quindío y Valle. En la estrategia integral contra las bandas criminales y la extorsión, la Policía Nacional, Departamento de Policía Valle, logra la captura de tres peligrosos delincuentes, resuntos integrantes de la banda criminal, los rastrojos que delinquían en el centro del Valle del Cauca. Se trata de Andrés Mauricio Hernández, conocido con el alias de Caregallo, y Edison Marín, conocido con el alias de Carevieja. Desde hace un par de meses, cuando salieron referenciados en el cartel de los más buscados, la policía le seguía la pista a estos delincuentes solicitados por los delitos como concierto para delinquir agravado, homicidio, porte ilegal de armas de juego, tráfico de estupefacientes y extorsión. Estos hombres es importante tener en cuenta que cometieron hechos que tienen que ver con el homicidio de varias personas, entre ellos a Andrés Mauricio Hernández, alias Caregallo, se les indica el homicidio del hijo del comerciante Víctor Olarte. Asimismo, este hombre fue el reemplazo de alias Fresa, el cual fue capturado hace 15 días. Una vez este hombre es capturado, alias Fresa, este hombre ordena arreciar los ataques terroristas contra los establecimientos comerciales a los cuales tenía azotados a través del lanzamiento de granadas. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 19 especializada Bacrim. Dependencia será la encargada de presentarlos ante un fuente de control de garantías para que legalice la captura. Nos encontramos mañana miércoles en una nueva emisión. Hasta entonces. ¡Gracias!